Me ha invitado y un amigo mío a que me vaya con él de vacaciones al Japón No sé si voy a ello, está muy lejos Japón, ni aquí está lejos, Japón Japón, ni aquí está lejos, Japón Y hay que montarse en avión un buen rato Y como me entremejo no sé dónde me bajo Y además, ¿quién me ha dicho a mí que me tengo que ir a Japón? Si yo lo más lejos que he ido es a Ceuta A Ceuta, a Ceuta, a hacer vías regulares A la hora de mi turuniente En Japón, la gente come cosas muy raras, cosas muy raras Han dicho que me lleve un kilo de chope y una lebrijana Y una lebrijana Y yo, yo no quiero ir a Japón que está muy lejos para mí Si no, pregúntaselo a los viejos Que eres Japón Ni aquí está lejos, Japón So far away for me Japón Ni aquí está lejos, Japón Si lo quiere ver en una bola del mundo Le tiene que dar dos o tres vueltas a la bola Y al final Tú te encontrarás Una isla como Canarias Pero más grande Lo tienen casi siempre en amarillo en los mapas Y dicen que también así tiene la cara Y dicen que la gente que hay allí no te conocen a ti Ni sabe hablar como tú Japón Ni aquí está lejos, Japón Japón Ni aquí está lejos, Japón One, two, three Sayonara, baby Muy buenos días Buenos días Buenos días a todos Buenos días, bienvenidos y gracias por elegirnos Hoy hemos querido empezar de esta manera distinta Porque la ocasión lo merecía Muchísimas gracias, Pepe ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Pues nada, muy bien Te voy a dar esa mano que una la tienes regular ¿Cómo estamos? Sois muy gamberros, eh Lo tengo que decir Bueno, bueno Que no se enteren Soy muy gamberros A Japón no vais entonces, ¿no? Bueno, en Japón ya hemos ido Y esta canción es fruto de ese viaje Está muy lejos, Japón es que está muy lejos Nuestro compañero Manolo Mejía Sí que ha estado y es frecuente lo visitar Ahora le vamos a preguntar Hemos estado tocando en Japón, es mentira Estuvimos en Osaka, en el Festival de Cine Europeo de Osaka Y dimos allí un concierto en un sitio bastante underground Y muy chulo y nada Y le abrimos los ojos a los japoneses Bueno, he visto un ovni ¿Cuándo visteis un ovni? Bueno, yo en realidad, Álvaro, sinceramente Yo he visto dos ¿Has visto dos? Lo que pasa es que la gente no se cree Cuando ha visto uno Pues fíjate tú Entonces lo he dejado en uno Lo he dejado, he dicho que he visto un ovni Para que no se crea la gente, que es mentira Bueno, volvéis con toda la energía Y con ese toque de siempre, ¿no? Mirando a los pandeantes Pero también algunos nuevos ¿Cómo es este disco? Cuéntame ¿Qué has querido decir con este disco? Este disco, bueno, pues Este disco es una necesidad fisiológica nuestra prácticamente Y que es un disco que reúne varias cosas Reúne, por ejemplo, la colaboración de Muchachito Bombo Infierno Que creo que ahora mismo es un personaje bastante puntero en España Muy amigo mío y nuestro Poli Bravo también ha colaborado Que también están abriendo muy pasos firmes en el panorama español Y después hemos utilizado varias técnicas, analógicas, digital Y canciones que comprenden desde el año 2000 hasta el 2015 O sea, hay canciones seis nuevas Y otras cuatro que hemos grabado hace ya tiempo Pero que creíamos que teníamos que meter a nuestra discografía Entonces, en resumen, un disco muy chanclero Y con tecnología extraterrestre Y muy jóvenes que os veo, ¿eh? Y grabado en Los Ángeles Os veo jóvenes yo, os veo jóvenes Hombre, cuando se ve un extraterrestre Me está atendiendo, le he dicho Os veo jóvenes y no te ha hecho caso a ti Se ha quedado con mi pregunta No, no, no Cállate, Álvaro, por favor Que no sepas Todo lo que dice Blanca es mucho más interesante de lo que yo digo Yo veo jóvenes, no veo un teléfono Lo que ha dicho Blanca es muy bonito Y además que bueno, que en fin Yo no me quiero poner místico Si eso es místico Pero cuando se ve en los osnis pasa esta cosa Bueno, digo que está grabado en Los Ángeles ¿No? En los estudios Los Ángeles, vamos Ahí en los palacios en Villafranca Pero que está... Pero en Los Ángeles Estudio Los Ángeles, pero es en Los Ángeles Oye, hablando antes con Pepe Me ha dicho que tiene Y tú sabes que aquí en Los Ángeles tenemos un rincón del hogar En el que hacemos, pues Mejoramos a los amos de casa Pues tratamos de darle unos consejos Y es que me acabo de dar uno para la babajilla Fantástico ¿No sí? Compártelo con la audiencia Pues sí A todos los amos de casa Y amas de casa Que tenemos esos secretos Pues la babajilla Que si esta pastilla funciona Que si este brillantador no funciona Dos chorritos de lejía Y queda todo pulco Bueno, bueno, bueno Lo apuntamos, ¿eh? Lo apuntamos Hombre, ya ves Estupendo Bueno, pues sé que Tenéis un día por delante ajetreado Otro día os venís con más tiempo Y tal Muchas gracias Espero estar aquí Pues sí Además Decir que Bueno, que no están los demás aquí Porque Álvaro el Guitarra, por ejemplo Está dentro de la producción De una película Que Que Canal Sur también colabora y demás Y está en el Festival de Cine de Málaga Donde esta noche vamos a A hacer también una aparición Para promocionar el disco Y en fin Y creo que es bastante importante Porque es un festival que nos encanta Y que cada día está más fuerte, ¿verdad? Y que apoyamos Y que apoyamos, por supuesto Pues no me pises que llevo chanclas He visto un ovni Y hemos descubierto en exclusiva Que no solo han visto uno Sino que han visto dos Pero que le daba un poco de corte de ciclo Gracias Muchas gracias por estar aquí Gracias 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 Gracias